Inaccesibles, reveló el ministro de defensa Edmundo Novillo. Los incendios están afectando a lo que son las fuentes de agua. Estas fuentes de agua es muy importante preservarlos y eso se preserva con la vegetación. Entonces, dentro del plan estamos considerando primero atacar la preservación de estas fuentes, que es muy importante porque el agua es totalmente indispensable para las poblaciones, para las comunidades. En ese sentido, vamos a hacer el primer ataque al fuego, lo vamos a hacer con los dos helicópteros que tenemos aquí presentes. El ministro Novillo explicó que cinco ministerios, entre ellos de salud, defensa y gobierno, ejecutan el plan destinado a socorrer a las familias damnificadas y apoyar al personal policial y militar que trabajan para sofocar los incendios. Hemos estado permanentemente atendiendo y como le decía, yo creo que en todo momento esa atención ha sido. Le digo, hay momentos en el que los vientos, o puede ser la mala intención de la gente, ha empezado a hacer crecer más fuego, pero en todo caso, ya dada la situación, nosotros estamos acá, estamos con dos helicópteros, es probable que incorporemos uno más, inclusive todavía, con la finalidad de atender y apagar todo el fuego. Estamos con un Hércules que nos está trayendo ayuda humanitaria, nos está trayendo equipamiento. Este lunes, el gobernador del departamento de Beni, Alejandro Unzueta, declaró desastre departamental debido a la sequía y los incendios forestales que afectan a esa región del país. Vamos a la buena información porque la Asamblea Legislativa Plurinacional rechaza la no aprobación de las modificaciones para el presupuesto.